Frente al avance de la erosión costera, el presidente regional defendió los trabajos de enrocado en Las Delicias y Buenos Aires. El trabajo de Las Delicias, yo he recibido felicitaciones de los moradores, he recibido felicitaciones de los moradores porque ahora se sienten mucho más seguros porque el trabajo que estamos haciendo. Murgia respondió a las críticas del alcalde de Las Delicias, José Rojas, sobre el enrocado en su balneario, que ha perdido la mayoría de su playa. El alcalde de Las Delicias quería que se compre primero que se arene, después que se enroque, después se negaron, después querían comprar una draga china, después querían que yo no haga nada con el gobierno nacional, así que no me llama la atención. En Huanchaco, el mar se está llevando la arena de cantera con la que se repobló la playa, obra en la que se invirtió 3 millones de nuevos soles. El trabajo ha sido por una vez. En ese plazo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo al decreto supremo 024, y al estudio que está haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, determinará cuál es la solución definitiva. Esperemos y ayudemos al Ministerio de Transportes. El presidente regional también se defendió de una denuncia ciudadana en su contra, por una supuesta designación ilegal de la procuradora del gobierno regional, Hilda Arbizu. Me pueden denunciar, y sé que cualquier persona puede hacer una denuncia, para eso estamos en un Estado de Derecho. Pero vuelvo a repetir, y ojalá que el día de mañana resalten que yo pido que se hagan las investigaciones, que yo pido porque tengo toda la documentación para hacer la defensa correspondiente. Nada más. Presidente.